Mejorar la productividad, uno de los aspectos que estamos cambiando radicalmente es de ser un ministerio asistencialista a un ministerio enfocado básicamente en la productividad, porque creemos mucho que lo importante es la generación de oportunidades y empleos. La otra parte es que vamos a fortalecer la parte de acceso a crédito, vamos a fortalecer la parte de integración de los micro y los pequeños de los sistemas productivos para darles capacidad tecnológica y economía de escala. Vamos a atacar las causas del contrabando, no los efectos, sino básicamente las causas como impuestos que en otros países no se cobran y la parte de fortalecer con seguro agrícola también empezando este año con los planes piloto para que nos ayuden en mejorar la productividad del país. Yo decidí que la primera capacitación será en el tema tan importante, bueno primero que todo en agricultura, pero en el tema tan importante de riego y manejo de agua, porque creo que es uno de los desafíos más grandes de este país. Nosotros tenemos acá alrededor de 50 profesionales del MAGA y fuera del MAGA pero que vienen de todo el país y la idea es que cada uno de ellos, cada una y uno de ellos en estos casi tres días del curso van a estudiar y implementar cada uno en su lugar de trabajo en su departamento lo que estudiaba aquí y el segundo parte del 2020 vamos a renovar los envíos de becarios a Israel para cursos cortos en Israel. Sino también en la distribución de las lluvias y antes ustedes estaban acostumbrados que venía la época de lluvia, después venía la canícula, después de otra época de lluvia y sabían exactamente cuándo terminaba o cuándo empezaba. Hoy en día prácticamente esas fechas están desapareciendo, se están moviendo, las lluvias vienen tal vez en la misma cantidad pero no en la misma distribución, o sea vienen grandes cantidades de lluvias de una sola vez y uno de los que estoy aconsejando es que en primer lugar no importa lo que pase, cada gota que caiga traten de almacenarla para el día que no tengan.